Hola amigos, buenos días. Estamos empezando esta mañanita de sábado en Andytown Coffee Roasters en lo que es Sunset Neighborhood en San Francisco, muy cerca de la playa. Y empezamos aquí en un localito muy chiquito que tiene Andytown, pero es su centro de operaciones para tostar. Como pueden ver, ahí está todo el equipo, donde empacan. Y empezamos la mañana con un delicioso espresso de café de Etiopía. Ya no me esperé a grabarlo porque lo probé y me lo tomé y me lo tomé. Me encantó que me lo sirvieron con agua mineral en una tablita. Y fue un espresso con una acidez muy balanceada, bastante cuerpo y así chocolatoso, oscuro, que fue bastante agradable tomármelo. Entonces estoy bastante emocionada por probar más cosas de Andytown Coffee Roasters. Hoy va a ser como que un tour porque tienen tres lugares, todos están aquí muy cerca y es impresionante. Le sales a la calle y volteas a la derecha y lo que ves a unas cuantas cuadras son las olas del mar. Y al mismo tiempo está dentro de una colonia, entre muchas casas, un lugar muy pacífico, cero turístico. Pero se ve que tienen todos sus fans y sus seguidores porque la gente no ha dejado de entrar en este ratito que aquí estoy y vienen y piden sus bebidas favoritas. Se nota que conocen a sus clientes. Entonces ya quiero ver qué más voy a encontrar en los otros dos locales de Andytown Coffee Roasters. Y al parecer aquí nada más tienen unos pastries que ellos mismos hacen y venden. Probó Roxanne una galletita de caramelo con sal. Y también sus blends están padrísimos los nombres. Por ejemplo, este de Wine and Fee. No sé mucho porque es como que el blend que tienen preparado para, dicen que para después de una sesión de surfing. Es una mezcla de Colombia y Etiopía. Y dice que hay que hacer un pairing con un día nublado que no es nada difícil ya que no es nada difícil ya que pues aquí hay muchos desnublados. Pero el que me encantaría probar es este que es un café mexicano de Chiapas, Bella Vista. Entonces si no lo encuentro en los otros lugares para probar creo que me voy a llevar un paquetito para hacerlo en la casa porque se ve muy interesante. Entonces aquí seguimos explorando Andytown Coffee Roasters.